De múltiples disparos fue como ejecutaron a un hombre cuando se encontraba comiendo tacos en la colonia Acuario de San Martín Texmelucan, en Puebla. Esto ocurrió luego de que presuntamente una mujer ingresara al mismo negocio en el cual se encontraba, sacara un arma de fuego y le disparara en múltiples ocasiones, para después abordar a una unidad que era manejada por otro masculino y escaparon de la zona. En el lugar de los hechos, la policía municipal resguardó el perímetro, mientras que la Fiscalía General del Estado ha iniciado las investigaciones para esclarecer el móvil de este crimen, que se presume habría sido simplemente un ataque directo. La identidad de la víctima no ha sido identificada, no obstante, se sabe que era un masculino de 40 años de edad y que aparentemente sería vecino de la comunidad de Texmelucan. En cuestión de minutos fue como dejaron una camioneta marca Volkswagen encima de tabiques luego de que le robaran dos neumáticos en el auditorio de la Trinidad Sanctorum perteneciente al municipio de Cuauhtlancingo, esto en la comunidad poblana. En el lugar de los hechos, los propietarios de este vehículo aseguran haber asistido a un show de la zona, sin embargo, al salir notaron que su unidad ya no contaba con dos llantas. Ante esta situación llamaron a emergencias, pero los policías solamente les indicaron que debían de presentar su denuncia correspondiente ante las autoridades ministeriales. Es importante señalar que, a decirle a algunos vecinos de la zona, este tipo de problemas y robos han sido cada vez más constantes en los últimos meses. Un vehículo particular fue abandonado luego de que sus propietarios lo llevaran hasta una cuneta fuera del camino en la autopista México-Puebla, esto con altura de Nueva Alemania y con sentido hacia Finza. En el lugar de los hechos, otros automovilistas detuvieron su andar, al tener miedo de que una persona o varias resultaran lesionadas tras este incidente. Sin embargo, cuando lograron ubicarse en la zona, notaron que ya ninguna persona se encontraba dentro de esta unidad. En el lugar de los hechos, no se presentaron elementos de la policía y simplemente fue la ciudadanía quien pidió el retiro del vehículo al considerarse peligroso, por lo cual una grúa particular llevó el vehículo hasta un corralón para que después las autoridades busquen al responsable y propietario de este automóvil. Un choque entre un autobús de la marca AU y un vehículo particular se registró sobre la carretera federal 150 perteneciente a la México-Puebla, esto con altura de la zona de Pino Suárez. En el lugar de los hechos, presuntamente, el transportista de pasajeros no logró medir a tiempo su distancia ni frenar su unidad, por lo cual colisionó en la parte trasera al vehículo de la marca Volkswagen, provocando así múltiples daños materiales. En la zona se reportaron dos personas lesionadas, sin embargo, para cuando paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron, valoraron a los afectados y notaron que sus heridas no representaban ningún tipo de riesgo para su vida, por lo cual solo les brindaron atención prehospitalaria, mientras que la Guardia Nacional se encargaba de deslindar responsabilidades. ¡Guardia Nocturna Puebla! ¡Guardia Nocturna!